Hablemos ahora del barrio El Porvenir de Río Negro. Allí hay un debate entre la comunidad y la alcaldía municipal por la instalación en las calles de zonas de estacionamiento regulado. Melina Serna, ¿por qué está en desacuerdo la comunidad? Muy buenas tardes, cuéntenos. ¿Qué tal compañeros televidentes? Muy buenas tardes. La comunidad asegura que en la zona no hay parqueaderos y que el estacionamiento regulado afectaría a los comerciantes y a los habitantes. Así han impedido los habitantes del Porvenir que se demarquen las zonas de estacionamiento, ponen obstáculos, se sientan en sillas sobre las líneas e incluso se acuestan. La gente saca sillas, saca, se acuestan, ponen bicicletas. Dicen que la zona en su mayoría es residencial y no hay parqueaderos. Solamente contamos con dos parqueaderos grandes públicos en el barrio y en el momento en que usted va, porque ya hemos hecho nosotros, pues hemos averiguado, no hay cupo, por ejemplo, para los carros. Aseguran que el comercio en el barrio se afectaría. Las ventas nos rebajarían un 40% porque ya no van a venir a comprar un producto aquí en el barrio, sino que se irán para los centros comerciales, que el parqueaderos es gratis. Líderes afirman que han utilizado varios medios para tener una mesa de diálogo con la alcaldía, pero no han recibido respuesta. Todos los medios que nos dan nosotros la participación ciudadana para llegar a un arreglo o llegar a llevar esto a debate nuevamente al consejo y discutir muy bien esto. Piden que se escuchen sus razones. Solicitarle a la administración municipal que se siente con nosotros, que hablemos, que dialoguemos, que es lo que estamos buscando. Por eso nuestras marchas siempre han sido pacíficas y que realmente demuestre que es un gobierno de puertas abiertas y empático con la comunidad. Los carros que se parquean en las calles en su mayoría pertenecen a habitantes del sector. Por su parte, la alcaldía municipal asegura que la zona de estacionamiento regulado ayudaría a descongestionar la zona. Por ahora no se ha dado respuesta a la comunidad. Somos es la empresa descentralizada de Río Negro encargada de operar los parqueaderos de la zona. El gerente asegura que ellos no son los encargados de conciliar con la comunidad. La empresa Somos tiene la desconcentración y la obligación de operar y mantener las zonas de estacionamiento regulado. Frente al tema de la conciliación de la aplicación o no, no es nuestra competencia. A nosotros se nos define básicamente el ejercicio de la prestación del servicio de las zonas de estacionamiento regulado. Aseguran que se definió que las zonas de estacionamiento regulado son necesarias para desestimular el uso abusivo del espacio público. Hay un uso abusivo de ese espacio público por parte de unos propietarios de vehículos que dejan todo el día el vehículo en las zonas. La alcaldía de Río Negro aseguró que la empresa Somos es la encargada de operar los parqueaderos y responder por el tema. Entre tanto, no dicen nada sobre el diálogo que piden los habitantes. Los estacionamientos regulados en el barrio El Porvenir debían comenzar a operar en diciembre. Sin embargo, la comunidad no ha permitido demarcar la zona. Melina Cerna, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.